Ay, no puedo. No puedo, no voy a poder pegar el ojo en toda la noche. Ay, es que no hago más que pensar en ti, Orestes. Ay, ¿por qué, Dios mío, por qué no dejé que me explicara por qué? ¿Por qué lo dié tanto pensando que me quería envenenar? Ay, es que fue por mi culpa. Por mi culpa se fue este amor. Yo lo perdí. Y ahora no sé si lo voy a poder soportar. Ay, Orestes. Ale. ¿Será que ya se habrá dormido? No. 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 chinchorro se encarga de juntarnos en el centro. Aléjate de mí, por favor. ¿Sabes que tú tienes razón? Esto no es ninguna broma. Esto es algo muy serio. Me embrujaste, bella. No, no, Orestes, no debimos haber hecho esto. Esto no está bien, no es lo correcto. Disculpa, yo solamente estaba ensayando el beso que nos tenemos que dar mañana frente a las cámaras durante la filmación del comercial. Ay, Orestes, te lo ruego, te lo suplico, por favor, no juegues conmigo de esta manera. ¿Sabes qué me tiene impresionado? ¿Cómo has cambiado tu actitud hacia mí? ¿A qué te refieres? Bueno, que hace unos días robarte un beso me habría costado la cabeza. Y en cambio ahora te quedaste tan tranquila, tan... No sé, a mí me parece que hasta te gustó. ¿Gustarme a mí? Ay, por favor, claro que no me gustó. No me gustó, pero mira, nadita. Emma, no lo vuelvas a hacer, Orestes, ¿ok? No lo vuelvas a decir. ¿Por qué cambiaste así conmigo? Bueno, lo hice por el bien de la agencia. No dijimos que la íbamos a sacar adelante. Con tanta peleadera nunca jamás lo íbamos a conseguir. Eso es mentira. Yo sé que ese cambio tiene que ver con lo que tú y yo estamos sintiendo. Con esa atracción que tú te empeñas en negar. No. Orestes, entre tú y yo no puede haber nada. Yo... Yo jamás podría enamorarme de un hombre que le hizo tanto daño a Valentina. Ella jamás me lo perdonaría. Orestes, ¿eres tú? ¿Quién anda ahí? Hable o diga que quiere, pero inmediatamente. ¡Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Espero que te... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay un piso, un piso, un animal horrible. ¡Míralo, míralo! Eso es... Es un araguato. Y que quédate tranquila, no grites. Debe estar perdido. ¿Qué quieres que haga? ¿Que monte una fiesta? ¿Por qué? Porque el guato ese vino aquí a visitarme. ¡Ay, Diosito! ¿Cómo vamos a hacer para sacarlo de aquí? ¡Nos va a matar! Bueno, bueno, ya está bien, está bien. Quédate tranquila. Ese animal es muy peligroso. ¿Sí? Sí, muy peligroso. Y aunque tú no lo creas, él debe estar más asustado que tú. ¡Ay, asustado estoy yo! Orestes, no vaya a ir para allá. No vaya a ir porque puede ser peligroso. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Tú te tienes que calmar. Porque si él está tranquilo, seguramente es inofensivo, ¿sabes? Así que tranquilízate, que él también esté tranquilo. Ok, pero yo no me voy a quedar aquí a averiguar si el tipo es agresivo o no. Yo me largo. No, 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 no te muevas, no te muevas. Quédate aquí cerca de mí, cerca de mí. Abrázame, abrázame, así, abrázame. Si tú te mueves, él se puede poner más nervioso de lo que está. ¡Ay, no! Y en ese momento nos puede atacar. ¡Ay, no! Pero, compadre, ya escuchaste a la flaca. Al parecer no le gustaste. El único animal que ella tolera cerca de ella soy yo. Mira, deja el chiste, Sidorita. Por favor, sácalo de aquí porque si no soy yo la que se va. Ah, biche. Eso sí es verdad que no te lo aconsejo. Porque si él está aquí, si él está aquí, la mamá debe estar cerca y esa sí es verdad que te arranca el brazo de un mordisco. Eso quiere decir que la mamá también puede entrar por esa ventana en cualquier momento. Ahorita ciérrala, por favor. Ciérrala bien cerradita. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, flaca, porque a esta ventana le faltan los vidrios. Mira, ¿y tú estás seguro que esas tablitas van a aguantar al bicho ese, mamá? Sí, sí, sí. Se viene para acá, para el cuarto. Mira, si el bicho ese, mamá, como tú lo llamas, rompe esto, lo vamos a escuchar y nos va a dar tiempo de escaparnos o de escondernos. Flaca, yo te aseguro que no pasa nada, todo va a estar bien, tranquilízate. Y si algo llegara a pasar, pegas un grito, ¿ok? Hasta mañana. No, hasta mañana. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Ay, Celara, aguanta esa, mamá. Ay, no, 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 no. Debe ser el viento, tú. Relájate, Valentina. Relájate, que no pasa nada. Ah, no, ah, no. Yo no estoy dispuesta a hacer ni el desayuno ni la cena de ninguna bestia. Yo aquí no me quedo ni loca. No, 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 no. Yo en esa habitación no pienso dormir. Ok, perfecto. Entonces, duerme tú en la hamaca y yo duermo en la habitación. No. Y si viene la mamá del arahuato ese y te come, no queda de ti ni el recuerdo. Muy bien. Entonces, escúchame bien, flaquita. Tú y yo vamos a dormir juntos en este chinchorro y sin chistar. ¿Estamos claros?